Ay, mamá, tú no me entiendes. Yo no quiero seguir siendo esclava de una vida que no me gusta. Pues te diste cuenta bien tarde, ¿eh? Ay, por favor. Por favor, abre tu corazón. Esta no es manera de hacer las cosas, de pagarle a ese hombre, a Leonardo, todo lo que él ha hecho por ti, hija. Piénsalo. Abre tu corazón si necesitas tiempo. Pídeselo. Déjala pensar, Leonardo. Que piense lo que quiera. Yo me voy. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo por mí. Ya me cansé de preocuparme por los demás. Leonardo. No me digas nada, Mary. Ya no quiero escucharte. Solamente recuerda cuánto te amo. ¿Cuánto les amo a las dos? Leonardo. ¡Leonardo! Licenciado. Juan del Río. Recuerdo muy bien cuando llegaste a mi empresa. Con tu preparación no podías hacer más que el aseo. Pero yo creí en ti. Me acordé cuando tenía tu edad y de que hice haber una oportunidad mejor. Sí, tengo... Tengo mucho que agradecerle. Es cierto. Sí, ya veo. En estos últimos tres días, tu agradecimiento se hizo latente. No puedo negar nada de lo que hice. No. Sería muy descarado de tu parte. No tengo ninguna disculpa que ofrecerle. Con todo lo que me ha pasado hoy, me siento... Me siento bastante miserable. ¿Y cómo crees que me siento yo? Mal. Mal. Mal no es palabra. Licenciado, por si usted no lo sabe, su suegra vino a visitarme hoy. Sí, me lo imaginé. Aunque yo te parezca estúpido, yo le presté el coche porque sabía que venía a hablar contigo. No, yo no lo creo estúpido, licenciado. Y todo lo que hice no tiene nada que ver con usted. En cambio, yo creo que tiene todo que ver conmigo. Licenciado, ¿qué quiere que haga? Dígame lo que yo lo hago. ¿Quiere que me vaya del país, que me marche? ¿Eso es lo que quiere? No, estamos entre hombres y lo vamos a solucionar así. No, no, mire, yo no voy a pelear con usted. Si usted quiere golpearme, hágalo. Usted tiene todo el derecho de hacerlo. Yo no te voy a golpear. Esa no es la solución que tenía en mente. Oye, entonces, licenciado, ¿qué quiere hacer? Mire, déjeme explicarle. Yo hoy me di cuenta que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Y sí, aunque usted no lo crea, yo... Yo me siento arrepentido. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Dígamelo. Yo sí sé qué hacer. Esto lo vamos a solucionar... ...con este aparato. ¿Qué habrá ido a hacer Leonardo? ¿Seguramente ha salido a pensar o a beber o a desahogarse con alguno de sus amigos? Voy a llamar a Lino. Deja eso, ya él va a regresar, hija. Lino, soy Mary, ¿cómo estás? Necesito saber si Leonardo está contigo. Está bien, ya cuelgo, pero dime, estoy muy preocupada por él. Está bien. No está con Lino. ¿Sabrá dónde vive Juan? Si yo lo averigué, para él es más fácil todavía, ¿no? Juan no contesta. Ay, Dios mío. No sé lo que estoy pensando. Mi matrimonio se acabó. Mi esposa no escucha razones. Ya no tengo nada que perder. El revólver no está en su sitio. Seguramente que Leonardo lo agarró. Y va a matar a Juan. Licenciado, perdóneme. Tenga vida de mí, por favor. ¿Y tú la tuviste de mí? Perdóneme, por favor. Perdóneme. Yo no vine aquí a perdonar a nadie. Perdóname, por favor. Levántate, no seas cobarde. No, licenciado, no me voy a levantar. No. De esto se enamoró de mi esposa. De un cobarde, no me ofendas, Juan. No, yo no lo quiero ofender, licenciado, pero... Tampoco me quiero morir. Levántate. Ese hombre. No, licenciado. ¡Que te levantes! Está bien. ¿Eso es lo que quiere hacer? ¿Matarme? Hágalo, licenciado. Si algún día puede. Perdóneme. Sí. Yo no te voy a pagar con la misma moneda. Mátame tú, hombre. Pero aquí. Dispárame en el corazón. Ya hiciste la mayor parte del trabajo. Ahora dame el tiro de gracia. Y aquí para que Mary sepa que me mató el corazón. ¡No! ¡Que dispares! No voy a hacerlo, licenciado. No, no lo voy a hacer. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Cal, cal. Licenciado. Cálmese, licenciado. No vaya a ser ninguna locura, licenciado. Leonardo. Leonardo, por favor, no lo hagas. ¿Viniste? Qué bien. Por favor, no lo hagas, ¿sí? Lo tengo que hacer porque este cobarde... No, no, no. Podemos hablar. No hay nada de qué hablar. Sí, hay muchas cosas de qué hablar, mi amor. Si me vuelves a decir, mi amor, dispara más rápido. No, no, está bien, está bien. Voy a llamar a la policía. Ya mamá lo hizo. Leonardo, sí, por favor. Si todavía me quieres, Leonardo, por favor. Y todavía lo dudas. No, no, lo que pasa es que no quiero que te hagas daño. Más el que me han hecho tú y tu amante. Leonardo, por favor, no dispare, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? Pero por favor, no dispare. Pénganse. ¡Alto! Tira el arma. Despacio. Suegrita. Leonardo. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Suegrita. Tira el arma al piso. Por favor, por favor. ¡Alájense! ¡Alájense todos! Ay, dígame. Tú también, suegrita. No, no, yo no te lo voy a permitir. Perdóname, suegrita. No, yo no te lo voy a permitir, no lo hagas. Pero mi mundo se acabó. Mi mundo se viene acabando hace rato y me dicen de la vista gorda. No, no. ¡Ya no puedo más! No te lo voy a permitir, hijo. No soy capaz de seguir viviendo así, ¿no? Leonardo, Leonardo. Leonardo. Te amo, Mary. A ti también, suegrita. ¡No, no, no! ¡Suscríbete!